bueno gente aleatorias de 5 vs 5 con la iso niveles de poder de let's play wd y son muy hardcore con mucha diferencia de poder una iso canon que nos gusta mucho y con barras de vida adaptativas mínimo uno máximo 160 y sabéis una cosa gente tengo mucho miedo porque el 5 vs 5 pero es que el team cpu con goku super alba y el 20.000 y con que chingona los 5 van con potanas los 5 del team cpu los míos normal hay el team jota me abandonaron gente los dioses del olimpo me han abandonado como el calvo de kratos el primero para mi equipo quien será normal con lo sí pues empezamos mal gente jam chatres barras de vida 8.000 unidades de poder este más de 8.000 dijo un calvo el segundo bueno un calvo no eso lo escuchó un calvo que dijo eso fue el vergueta el segundo quien será normal con lo sí tío muy lamentable el tercero para mi equipo será normal con lo sí bueno bugotens absorbido 104.000 millones de unidades de poder 35 barras de vida bien y encima me puedo transformar en super bugot en el cuarto para mi equipo quien será gracias a santillón normal con lo sí dábora 15 barras de vida 6.000 bueno y el quinto y último gracias a santillón también normal con lo sí mal 14.000 unidades de poder gohan niño 3 barras de vida mal a ver si el team cpu chustiferio pero que claro los del team de la cpu los 5 con potanas tío 3 barras de vida 2 35 15 y 3 recordar gente que en esta iso aparte de la barra de vida nos tenemos que fijar siempre en las unidades de poder siempre gente y el más fuerte es el chicloso con chaleco pues nada fin y a ver team cpu con que irá justo uno gente con potas que encima aquí no son potas normales aquí son rojizos mirar la que cuidado pues nada el primero para el team de la cpu con potas gracias a goku super albañil 20.000 será custom 1 pero no sí tío porque no me toco se a mí pero bueno yo tengo al chicloso con chaleco que más poderoso pero claro los potas aquí marcan mucho la diferencia el segundo para el team cpu con potas de nuevo gracias a goku super albañil 20.000 y será como si están saliendo enemigos bastante poderosos y bajitos hasta coincidencia hasta que en lo que hay el tercero con potas gracias a goku super albañil 20.000 de nuevo quién será 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 custom 1 con uno sí tío tío y es que son el equipo team cpu son todos malos bueno los cel juniors ahora no son tan malos defienden una isla o eso me contó toyotaro bueno me lo contó lo vi dibujado por toyotaro en mi enemigo soy como tablos el cuarto para el team cpu de parte de santillón y con potas gracias a qué chingona será custom 1 con uno sí es insultante es que es insultante es que el team cpu todo rato tiene mejores perdona que es que yo bellito super saiyajin dios 160 barras de vida 100.000 billones y el quinto y el último para el team cpu de parte de santillón y con potas de parte de que chingona será custom 1 con rossi número 18 equipo portentoso y encima ahora bonito tío no puede ser el team cpu tiene que ser chusta y calvo no portentoso y bonito ese es el team jota el portentoso y bonito pues nada 7 barras de vida 160 que es lo máximo y encima se transforma en super saiyajin blue 45 me hubiera dado la iso al menos este a mí tío el macaco este tío 15 y 25 para nada le damos a fin y me parece que me toca sufrir pero jugaremos aquí en el mapa del desierto así juego de local porque yo empiezo con yamchu pero antes de comenzar traguito de agua que voy a dar mientras vosotros dejáis un clicazo me gusta manito arriba de toda la vida os suscribís a los canales que están en comentarios fijados y ponéis este hashtag hashtag señor jotaro los malignos son más fuertes que tú y tienen pendientes rojizos aunque también tienen el tercer ojo rojizo tienen que poner el hashtag completo traguito de agua venga desierto y sin más preámbulos veamos y nada gente recordad que como siempre abajo en la descripción de este vídeo de todos mis vídeos encontraréis el enlace a mi canal secundario de madocatomafia suscribiros y también encontraréis el enlace a mi instagram a mi twitter y a mi grupo de discos seguirme por los tres lados suscribiros a este canal hermoso el canal de señor jota para que youtube os avise de cuando esté en directo y suba vídeo pero claro suscribiros con campanita gente porque si no youtube poco va a avisar y si quieren apoyar más al lado del botón de suscribirse está el de unirse a hacer un miembro si podéis y si queréis no puede ser no puede ser vale la verdad la batalla acaba de comenzar el mío es mucho más fuerte pero el de la no el de la cpu lleva pótoras que spamero es tío que desagradable y spamero es llévate esto no hay celos que iba me va a hacer un humillatorio la cpu en serio tío no se puede consentir eh y esta ISO le tiene dificultad aumentada se supone tú tío los pótoras rojos vuelven a los personajes muy agresivos por eso quiero hacer un misión 100 con la ISO pie joven porque con la dificultad aumentada con los pótoras rojos va a ser muy complicado venga absorbe a gohan esto está cambiado eh gente en el tekechi 3 original eh la animación de absorción no es igual eh a ti psss y le quitamos 6 por los pótoras sal gohan tío que requiere todo más 560 yo me río por no llorar gente yo me río por no llorar a ver lo digo en serio si esta fuera una ISO AF si le doy al R3 tío si le doy al R3 Super Buu absorbería a Zerosama o a Daishinkan y sería Dios o a Saiko esto no puede ser tío dale tiene el efecto blindaje y se nota que ha hecho sobrevivió Dabura puede ser que yo esté jugando lamentablemente pero es que el team sempre está jugando muy bien los pótoras rojos si no pueden valer dos participaciones tío tienen que valer por lo menos 50.000 es que no se puede tío aunque mágicamente estoy vivo aunque ya está cuando hablo sube el pan no ve tanta diferencia tío no es solamente que tenga el efecto blindaje que espamee más la CPU juega mucho mejor con los pótoras rojos tío parece que tuviera dificultad aumentada o más incluso pues nada me llevé un humillatorio sin comerlo ni beberlo hace poco me llevé otro también supongo que los malignos ahora votarán siempre por esta ISO pero bueno si vosotros pensáis que vaya a perder siempre lo lleváis clarinete clari, clari, clarinete clorox para maligno gente vamos a enseñar la dificultad que está correctamente bien como tiene que ser battle settings tiempo de lo infinito very strong anunciador 3 que está podrío junto con el 2 me dieron mala suerte transformaciones puestas y el mapa ha quitado la destrucción del mapa dejo el mando encima de la mesa y lo dicho esto es un extracto de un directo gente si lo estáis viendo en formato vídeo pues que sepáis que antes de este extracto he hecho otro y los dos he sido humillado ultrajado y me he llevado un humillatorio así que no estoy muy contento gente me despido de mi Team J con un abrazo y del Team Chaquetero y del Team CPU poco diga poco quiero decir eh un golpe de remo solamente bye bye gente volveré y humillaré al Team CPU tú verás volveré gente bye bye y y y y y y y